Desprende, y es igual a las venadas. Pues vamos a ver cómo estamos, gente. Espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Venimos calentitos hoy con Canción para los Días de la Vida, de Spinetta. Este tema viene recomendado, que lo he visto en un comentario. Mira, ya se me olvidó el nombre. Mira que lo tenía ahí en la punta de la lengua. Manufopiano. Iba a decir Fanumapiano. Manufopiano. Y Manufopiano, en ese comentario que ha dejado ahí de Fito Paez, muchísimo lo habéis dado al like. Pero me recomendó uno de los vídeos que he hecho ya de Invisible. Que ahora, yo qué sé, vi en la portada a alguien que me recordaba a alguien y ya sé por qué. La portada me recordaba a Spinetta, que me imagino que Spinetta está en esa banda. Pero seguramente la estoy cagando. Si no la estoy cagando, mira, me choco la 5 por haberla clavado. Pero, después de escuchar ese tema, había mogollón de temas en ese comentario. Muchos le han dado like. Digo, mira, le vamos a dar caña a todos. Mira, pongo 100% de confianza en ti, Manu. ¿He dicho Manu? Sí, Manu. Bien. Ya es que estoy aquí, estoy fatal. Estoy fatal. Me voy a poner los cascos y le vamos a dar caña a esto. Que lo de hablar no se me da bien, pero escuchar creo que se me da mejor. ¡Spaceball! No llevamos ni 15 segundos y me quedo en todo. Qué pasada. Es que además es una técnica de composición que es que a mí personalmente me flipa y es algo que utilizo siempre. Lo de tocando la guitarra, ¿no? Porque yo que sé, en cierta manera me gusta pensar como un pianista, ¿no? Y crear armonía y melodía al mismo tiempo cuando estoy creando mis partes de guitarra. Y este es un claro ejemplo. Pfff. Este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr. Voy a ver si puedo correr. Con la mañana silbándome la espalda. Oh, mirarme las burbujas. Tengo que aprender a volar Entre tanta gente de pie Cuidan de mis alas Unos ñombos de lata Que de noche nunca ríe Encanta este riff Me recuerda mucho además también al rollito de Santa Olalla también Y si no me equivoco está utilizando aquí ese rollo del modo lidio Con el acorde mayor y la cuarta aumentada Y es que es algo que me pone los pelos de punta Es flipante Si la lluvia llega hasta aquí Voy a limitarme a vivir Hoja de mis alas Como el árbol o el ángel O quizás muera de pena Y ahora escuchando el riff aquí otra vez Para la gente Y es que no me quiero poner tampoco muy técnico Porque no todo el mundo que esté viendo estos vídeos Aprecia el rollo de los tecnicismos musicales y todo eso Pero el rollo de los modos de las escalas mayores es muy interesante Porque yo personalmente creo que cada modo Como que evoca Como ciertas emociones Y yo que sé Algún día si estáis interesados ahí Le dais Me lo decís en los comentarios Puedo hacer Yo que sé Mi explicación de los modos Y lo que opino yo sobre los modos Pero el modo lidio para mí por ejemplo Es uno de los modos mayores Y por lo tanto Esa connotación mayor Como que implica cierta Cierta Yo que sé El rollo mayor Como que es como un sonido feliz Comparado con el rollo menor Que suena un poco más triste O más oscuro Y el mayor un poco más brillante Y todo eso Pero el rollo lidio Es que tiene un sonido Como de felicidad misteriosa Como que hay algo detrás Como que no hay Realmente hay tanta felicidad Como uno piensa Y es por eso Igual es que es de mis modos favoritos Pero bueno Vamos a seguir por aquí Vamos a seguir Que me estoy poniendo ya loco Aquí las dos guitarras Haciendo Abriéndole el campo estéreo Yo también, guau ¡Gracias! 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 ¡Woohoo! Tengo que aprender a hacer luz Entre tanta gente de atrás Me pondré las ramas de este sol Han entrado hace un rato Pero no he comentado en ello Pero ahora tenemos tres guitarras En esta parte Y es que al fin Mi duende se abrió Tiene un corazón de mantel y batón Y un guiño al ver que todo es verdad Ya los niños cuiden a un violín que siempre canta Nunca se adormece Y es igual a las demás Y es que nunca calla Solo se desprende Y es igual a las guitarras Y es igual a las guitarras metrónomo súper orgánico luego ha hecho como los no sé cómo se diría en español pero los overdubs con las otras dos guitarras y como creando creando más añadiendo más al tema poniendo esos pequeños detalles de las otras dos guitarras es como si empezarás con un esqueleto y le fueras poniendo los músculos y luego la piel y todo eso y vayas creando esta especie de humano con este tema es lo que yo que sé porque yo personalmente cuando escucho música siempre escucho de una manera muy intento poner imágenes a lo que estoy escuchando y me pasa lo mismo al revés cuando compongo intento componer música para imágenes que tengo en mi cabeza y yo que sé cada artista es diferente no a la hora de crear e incluso de analizar o de escuchar o de mirar o lo que sea no pero flipas me ha gustado esto muchísimo me ha dado mogollón de merma pero mogollón de ideas la verdad es que me tiene bastante inspirado esto me ha gustado muchísimo pero bueno me voy a callar ya que soy un pesado manu gracias por la recomendación creo que voy a seguir con todos los temas que ha recomendado porque vamos ya son dos que 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 me quito el sombrero pero bueno me voy a callar ya que soy un pesado si soy nuevos al canal darle a suscribir si os amó el vídeo darle al me gusta para esos algoritmos si tenéis recomendaciones dejadla en los comentarios que os creéis que no lo miro pero sí que lo os miro y nada si tenéis dos minutos de vuestro tiempo podéis mirar los enlaces en la descripción hay varias maneras de poner al canal con merchan está mi música por ahí abajo si queréis escucharla si os atrevéis a escucharla y me podéis seguir por instagram también para ver más de mis tonterías y todo eso seguramente en algún momento igual subiré a mis stories tocando este tema porque me ha flipado me lo voy a aprender pero bueno eso es solo para los que habéis llegado hasta aquí al final del vídeo me cae yo ya que soy un pesado nos vemos en el próximo vídeo espero que estéis todos bien estéis sanos a salvo un besazo y un abrazo a todo el mundo hasta luego y y y y y y y y